Mi correlones, he estado trabajando en distintas configuraciones mecánicas para el Shelby GT500 del 67. La intención es compartir con ustedes los mejores ajustes para conseguir el máximo rendimiento en los distintos circuitos del multiclase de coches modificados. Y lo primero que debo decir es que ha sido una búsqueda muy divertida. Sin embargo, tengo que advertirles que este clásico tiene un comportamiento digno de aquellos años de oro. Me refiero a que sin importar los ajustes, este poni no es fácil de domar. Y confieso que para mí, lo más difícil ha sido probar otros motores distintos al V8 de 7 litros, patentado por la fábrica. El sonido es simplemente maravilloso y si le agregas un supercargador, el sonido se convierte en música motivacional. Para identificar las configuraciones que he creado, compré tres coches con tonos de carrocería distintos. Pero solo voy a mostrarles el rendimiento de los dos mejores. El primer Shelby de color azul está usando el motor original. Pero con un supercargador de carreras y todas las piezas adicionales de potencia, que le ayudan a generar más de 730 caballos en las ruedas. También está usando la aerodinámica de serie y neumáticos de calle para soportar el torque. Lo lleve al circuito de Le Mans para medir su velocidad punta. Y vaya que si corre este bebé. chau. Pro드� Más de 315 kilómetros en la primera etapa del circuito Y gracias a la instalación de los frenos de carrera y la suspensión modernizada No se complica detenerlo cuando se necesita Y el manejo es sorpresivamente muy balanceado Para el término de la carrera iba en solitario y aburrido Pero de la nada surgió un Ferrari Boxer Berlinetta de clase S Con quien estuve peleando hasta el final Y lo mejor fue que no pudo vencerme en las rectas El mejor tiempo de vuelta fue de 4 minutos 13.365 milésimas Y debo decir que ha cubierto mis expectativas Conquistado Le Mans Ahora le toca el turno al circuito de Daytona Y el resultado fue el mismo Solo tuve que calentar los neumáticos Y esperar la entrada en los óvalos para darle rienda suelta ¡Gracias! 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 Fue dominio total antes del término de la primera vuelta del recorrido Marqué 305 kilómetros en el sector más rápido del circuito Y conseguí la victoria con el mejor tiempo de vuelta Un minuto 50.445 milésimas Y estuve girando por debajo del tiempo del Maserati MC12 del 2004 Ahora es momento de los circuitos cerrados Y para estas pruebas voy a usar el Shelby de color rojo Y para conseguir más control y mejor ataque en las curvas He reemplazado su hermoso motor original por un V6 de 3.8 litros con biturbo Más de 585 caballos de potencia en las ruedas Al reducir el peso de la nariz con este nuevo motor Ahora gira con más suavidad Conservando una aceleración estupenda que también ayuda con el desplazamiento En el circuito de Virginia estuvo a la altura del desafío Y pude defender el liderazgo de la carrera Vidiéndose con un Toyota 86 modificado que no tuvo oportunidad Para el cierre de la carrera el compuesto duro soportó el recorrido sin parar en boxes Y crucé la meta con tranquilidad Y por último lo llevé al circuito más exigente de esta categoría Acordemos que el circuito completo de Seabring es algo engañoso Porque da la impresión de que es un recorrido meramente de velocidad Cuando lo cierto es que es un circuito mixto Con sectores de curvas intrincadas que castigan fuerte a los neumáticos Por lo que es importante usar una configuración equilibrada Incluso más eficiente que la de mi rojo corcel De igual forma lo metí en el ring Y la experiencia fue más que placentera Tuve una pelea corta con un Camaro del 70 Que casi estuvo a la altura de mi Shelby En la primera vuelta de calentamiento por lo menos Pero tan pronto conseguí algo de ventaja Ya no pudo acercarse más a mi estela Y tuvo que conformarse con la segunda posición Y para el final me entretuve con un Porsche GT3 de clase S Que se quedó sin gomas para maniobrar en las curvas Y también le saqué un par de vueltas a los rezagados Así que como has visto La introducción de este GT500 al repertorio del juego Nos da la posibilidad de disfrutar de algo diferente Sin dejar de lado nuestra ambición de cosechar victorias Así que espero que muy pronto puedas disfrutar de estas configuraciones Para que luego me cuentes cómo se fue Nos vemos en la carretera ¡Buena suerte!